Solo queda decirnos adiós y tomar por distintos caminos ¿Para, para qué seguirá faltando ese amor que tú y yo no sentimos? Es mejor que quede todo claro que un amor de taberna es un buño No me debes ni yo ni te debo, pues al fin fue un amor de taberna Y entre copas los dos más amados ya quedaron saltadas las cuentas Voy a decirte a donde tú quieras, que eres tamaño si un día me recuerdas Prefiero pensar que me quieres y tú debes pensar que te amo Al final es amor de taberna que se vende a postores extraños Yo no puedo negar que me gustas para juntos tocar unos carayos No me debes ni yo a ti te debo, al final es amor de taberna Si entre copas los dos más amados ya quedaron saltadas las cuentas No fuente a donde tú quieras, que eres tamaño si un día me recuerdas Mercancía que se sigue y se vende, jamás puede tener preso vivo Si un amor de taberna se compara, eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo, y sin más aquí nos despedimos No fuente a donde tú quieras, que eres tamaño si un día me recuerdas